Mucho ritmo, mucha información, así que ya mismo, información general. Dale, vamos a escuchar a Omar Perotti, que estuvo presente con María Eugenia Bielsa en la reunión que los convocó la presidenta Cristina Fernández de Hércoles para ver de qué manera se reordena el peronismo en Santa Fe. Perotti vino, sacó sus conclusiones y la compartió con Somos Noticias. La escuchamos y después, antes de ir a la nota, un material de archivo de lo que dijo Perotti acá hace poco más de un mes. Fue una reunión consecuencia del inicio de la campaña para el 14 de agosto. Allí junto a María Eugenia Bielsa planteamos a la presidenta cómo veíamos el trabajo futuro, no solamente para las elecciones, sino de relacionamiento de Santa Fe con la nación. Creemos que tenemos muchas cosas para hacer, nación y provincia, a favor de cada uno de los santafesinos. Uno cree profundamente que Santa Fe tiene todo para ser la primera provincia de la Argentina y vamos a trabajar para ello. Y eso significa hablar con la presidenta de infraestructura para Santa Fe, hablar de más producción para Santa Fe, la reindustrialización, la incorporación de más tecnología en los sectores tradicionales, las preocupaciones concretas de sumar al campo plenamente en los procesos de transformación de materia prima y tener realmente el potencial santafesino a pleno. Ese es el desafío, creemos, para los próximos años, el desafío que como santafesinos vemos en los próximos cuatro años. Y el justicialismo además ahora tiene una responsabilidad importante, va a estar al frente del poder legislativo en la provincia de Santa Fe. Y allí claramente es importante tener una relación futura con los quienes ya son electos, diputados, senadores, María Eugenia en este caso representando esa elección y esa relación de futuro. Y en el caso nuestro, encabezando una lista de diputados nacionales en las próximas elecciones. ¿Qué evaluación hizo la presidenta del 22% de Rossi? Se habló claramente del futuro, se habló de cómo trabajar en las elecciones del 14, cómo trabajar en las elecciones de octubre, y en definitiva, cómo generar un proceso de relación con el justicialismo que incorpore y contenga a todos los sectores. Creemos que es clave en esto tener una relación abierta, directa, y por eso la semana que viene va a haber una reunión importante donde van a ser invitados todos los diputados electos, los senadores, los intendentes, los presidentes comunales, porque nos parece central hablar de trabajo, hablar de las perspectivas de vinculación para que claramente la infraestructura pueda llegar, las gestiones a favor de los procesos productivos que tenemos y riqueza en mucho para alentar en cada pueblo, en cada ciudad de la provincia, tenga una comunicación directa con la Nación. Vamos a compartir un material de archivos, ¿se acuerdan que acá estuvieron todos y el 26 de abril vino Omar Perotti en el marco de la campaña Para la Interna? En ese momento competía con Bielsa y Agustín Rossi. Perotti opinaba esto sobre la relación que tenía que tener el peronismo de Santa Fe con el gobierno. Desde Santa Fe nos planteamos una relación madura con la Nación, vamos a trabajar mucho con la Nación, vamos a gestionar permanentemente con la Nación. Lo que tenemos claro es que vamos a defender los intereses de la provincia y creo que en esto, en mayo y en julio, se elige gobernador. Se elige gobernador de la provincia, aquella persona que los santafesinos vean, que interpreta y defiende los intereses de los santafesinos de la mejor manera. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que nosotros vemos del gobierno nacional y acompañamos que nos parecen muy bien y hay situaciones que creemos que hay que mejorar y tenemos la libertad de plantearlo de esa manera y de esa forma. No creemos en un esquema anti, no se construye desde el anti, se construye trabajando juntos, planteando la defensa de los intereses de la provincia. Hay que estar sentado con la Nación definiendo las políticas nacionales en esos sectores, políticas de largo plazo para el sector agropecuario, para el sector agroalimentario, para nuestras pequeñas y medianas industrias. Entonces, nos vemos trabajando juntos, nos vemos planteando la defensa de los intereses de los santafesinos, pero nos vemos fundamentalmente tratando de gestionar para atraer a la provincia muchas obras que necesitamos, para que haya más trabajo, para que la gente viva mejor. El sector agropecuario, agua, cloacas, son cosas que si no tenemos un esquema de financiamiento de la Nación, pueden demorarnos mucho, pero allí vamos a estar trabajando juntos. Y además, yo no creo en esto de que me saco las fotos con alguien y ese me hace ganar. Yo no creo en esto de que me saco las fotos con alguien y ese me hace ganar. El que tiene que gobernar es uno, que a partir de ahí es donde la gente va a evaluar qué condiciones tiene este para gobernar. No, qué foto me ponen al lado. Es donde la gente va a evaluar qué condiciones tiene este para gobernar. No, qué foto me ponen al lado. Y esto lo hemos visto ya claramente. Nos sacamos la foto al lado del que más votos tiene y si la gente no quiere votarte, no te va a acompañar. Por lo cual, nosotros creemos que esa es la relación que vamos a tener con la Nación, de mucho trabajo, de mucha gestión y de defensa de los intereses. Se trata de una guerra. Contrametan en el... Yo con lo último que decía, cuando aparece la foto, antes de las elecciones del domingo, que él dice que la foto no determina nada. Ahí estaba Rossi con Cristina y Rossi sacó un 22%. Está comprometido, desde lo que declaró ayer y lo que dijo acá, en traer obras para la provincia, obras que son muy necesarias. Plan Circunvalar, entre las más necesarias. Vamos a seguir guardando este material nosotros, para ver si cuando él asuma el 10 de diciembre, todo lo que prometió, tanto en la campaña interna como en la reunión que tuvo ayer, lo cumple para la provincia de Santa Fe. Viste que hay una frase que todos usamos, que dice, nadie recibe un archivo. Nadie. Vamos a ver si podemos revertir la situación, porque el archivo está buenísimo, sobre todo cuando hay promesas, cuando hay propuestas y la idea es que se cumplan. Yo creo que vamos por ese camino. No sé, tengo la sensación de que se puede llegar a hacer cosas, de que se pueden llegar a cumplir con los objetivos que se pueden ir desarrollando. Vamos a ponerle unas fichitas. Vamos a ponerle crédito. Vamos a ponernos una ficha. Aparte, Perotti me pareció lógico y bueno rescatar ahora, me parece que no se contrahijo demasiado. Por eso, por eso mismo. Estuvo acertado. Entonces, por ahí le vamos a poner unas fichas como para ver qué sucede en el futuro, sobre todo después de diciembre. Dale. ¿Le ponemos fichas? ¿Le ponemos fichas? ¡Le ponemos fichas!